El magazín de la radio, Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Continuando con las noticias positivas que registra hoy el grupo de éxito Pues estamos nada menos que con el protagonista de la noticia El doctor Carlos Mario Giraldo que es el presidente del grupo de éxito A que le damos la bienvenida a sus micrófonos del magazín de la radio Para que nos cuente, siguen los aliados para fortalecer la cadena súptima Pero son aliados tenderos Mire, quiero primero darle un saludo muy especial a todos los oyentes Hay dos maneras, o una competencia absoluta O una competencia con colaboración Y escogimos este camino Y poner al uso de los tenderos del país Las competencias que tiene el grupo de éxito El tener capacidad de compra El tener unas marcas propias en alimentos muy potentes Como en Frescampo, Econo por ejemplo O marcas de textil como Broncini en calcetines El tener unas redes digitales Que en este caso con Misurti Los tenderos a través de su teléfono celular Pueden descargar Misurti Y comprarnos los productos del éxito Y el poder hacer alianzas El mundo de las alianzas es fundamental para los negocios hoy en día Y estamos estableciendo alianzas con las grandes tiendas Con los que son pequeños superetes de más de 50 metros cuadrados Con una marca compartida Marcas nuestras como SurtiMax en Bogotá O Superinter en Cali O en la región cafetera O SurtiMax en Medellín Que se pone el letrero conjunto Vendemos nuestras marcas propias En algunos estamos empezando a traer inclusive Carritos de perros calientes Para vender el perro caliente con gaseosa a 5 mil pesos Que hoy lo consiguen en los éxitos Pero ahora lo podrán empezar a conseguir en los aliados Finalmente doctor Carlos Mario Me encanta la energía El optimismo que siempre le proyectan No solamente a su grupo de trabajadores Como lo estábamos viendo hace un instante Sino también porque la gente Los tenderos que en este momento lo están viendo Se van a animar a unirse a este proyecto de aliados Pero en este momento ¿Cuántos almacenes en el 2023? ¿Con cuántos almacenes cierra el grupo? ¿SurtiMax? Sí, los aliados SurtiMax Vamos a cerrar con aproximadamente unos 2 mil presientos Y nuestro objetivo es crecer a más de 6 mil En los próximos dos años Y Misurti, o sea los tenderos que compran A través de la aplicación de Misurti Son hoy en día más o menos 17 mil Y esperamos llegar a más de 30 mil En los próximos dos años Es la alianza que hace nuestro grupo éxito Con las tiendas de barrio Y los apoya en logística Producto, mercancía y adicional Pues en su letrero fachada Para que ellos también a la par de nosotros Sigan creciendo como tenderos Los tenderos que a esta hora nos están viendo Y se sienten animados de participar en esta alianza ¿Qué deben hacer? ¿Cómo es el proceso de inscripción? Yo simplemente en la página www.exito.com Ingresan, hay un link que está aliados Y ahí por ese link encuentran un número telefónico Existe también el link de los aliados Donde ellos pueden ingresar Y hay unos requisitos muy mínimos Para que puedan ser parte de esta gran alianza Un dato importante en las tiendas Yo soy visitante de las tiendas de Surtimax Y he encontrado esta Especialmente en la española Un sistema de granos ¿Eso lo van a mantener de todas las tiendas? Sí señor, este es un sistema de grano a granel Donde en este momento Por ejemplo, estos cuatro referencias Venden más de 8 toneladas En lo que llevamos a la fecha Siendo digamos el azúcar El de mayor venta Luego el arroz, frijol y lenteja Pero es un sistema que permite Mayor inocuidad para el cliente Practicidad al momento de servirlo Y tiene un costo mucho menor Bueno, ya estamos cerrando el año 2023 Y queríamos saber ¿Cómo cierra Surtimax el grupo en ventas? Nosotros en este momento Presentamos en la marca Un crecimiento aproximadamente del 3% Un cumplimiento del 98% Pero con la esperanza de que estos dos meses sigan mejorando Y cerremos con una mejor cifra el año 2023 Realmente hay un programa bien interesante Que es el de Puntos Colombia Surtimax está dentro de esa cadena O de esa alianza Sí, sí señor Totalmente El cliente puede redimir sus puntos Colombia En cualquiera de los supermercados de la cadena O de la alianza también Eres Iván Gil El gerente del distrito de Surtimax Iván, muchas gracias A usted Fernando, muchas gracias Por aquí a la orden Este es el Magazine de la Radio Talento en Radio Gracias 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 Gracias